¿Cómo están? Placer de saludarlos, buen mediodía y nos metemos en el informe deportivo, lo más saliente de lo que ha dejado el fin de semana. En materia de resultados, Lía Cañaense de fútbol dispara suerte para los equipos de la ciudad, ganó a Deo, que se arrimó a la punta, perdió Sporel Invicto y empate de América y derrota de Neubels en la lucha por ser el sexto de la zona este, de la zona 2. Vamos a compartir lo que fueron los resultados del fin de semana. Igual, además del empate de América, hay una novedad que es la salida del entrenador, Luis Grioni, que por motivos personales dejó de ser el técnico del Apache. Pero vamos a lo que es el detalle, entonces, de la fecha 11. En la zona 1, Belgrano de Las Rosas logró su primer triunfo y le ganó 4-1 Unión de Tortugas. Dos goles de Valles, Urbano de Penal y López para Belgrano. Días de Penal para Tortugas, dirigió Adrián Ramírez de Rosario. Defensores en Amstron, perdió con Esportivo 2-1, Benavente para Defensores, Toya y Villalba para el único invicto que queda en la liga. Para la victoria de Esportivo, dirigió Leandro Gastón Botoni. Argentino en la goleada de la fecha, goleada histórica, le ganó 9-1 a Barraca. Goles de Sachi, 4 de Figueroa, 3 de Rodrigo Orosito y Duranti para la goleada de Argentino. Eandy de Penal, el gol de Barraca. En Barraca fue expulsado Iramás, dirigió Mauricio López. Alma Fuerte derrotó 1-0 a Montes de Oca, gol de Leonsini. Oscar Santillán fue el árbitro, fecha libre para William Kemmis. En la zona 2, San Jerónimo le ganó 3-1 a Neubels, dos goles de Javier, goleador del campeonato. Y Cantiani para el Atlético, Johansen hizo el gol de Neubels, el descuento Darien Hernández. El árbitro expulsó a Pascualeto de Neubels. Campaña empató con el porvenir 3-3. Recia, Láscares y Giacomino de Penal para Campaña. Dos de Astrada y Saita para el porvenir, dirigió Alberto Ramírez el domingo. Correa y América empataron 2-2. Dos, doblete de Soto para Correa, Romero y Moyano para América, dirigió Diego Zaracho. Adeo goleó 3-0 a Sporman, Mauricio Yermi y dos de Joaquín Sosa, los goles del Alporta Aviones. En la goleada de Sporman se jugó el viernes, dirigió Alberto Ramírez. Y el viernes, Spor perdió en Cancha de América 1-0 con Carcarañá. Gol de Martínez para Crevería, dirigió Matías Coria. Las posiciones, en la zona 1, Esportivo líder 28 puntos, Almafuerte Escolta con 18, Argentino Tercero con 15, Montes de Oca 13, El Kemis con un partido pendiente de resolución con Tortugas tiene 12, Sexto Defensores con 11, hasta ahí los que estarían clasificando. Unión de Tortugas también con un partido pendiente y Barraca tienen 7, Belgrano 5 puntos. En la zona 2, Carcarañá y Esport son líderes con 24, Adeo y El Porvenir 23, 4 clubes en un punto, San Jerónimo quinto con 18, América Sexto con 12, hasta ahí los que estarían clasificando. Luego Neubel, Cerquita 11, más lejos Correa 7, Campaña 6 y Sporman 4. Los goleadores Rodrigo Javier de San Jerónimo con 8 goles, Leandro Figueroa Argentino tiene 7, Gastón Martínez de Carcarañá 6, los 3 principales goleadores del campeonato. La próxima fecha que será la décimo segunda tendrá en la zona 1 a Barraca recibiendo almas fuertes, fecha que va el fin de semana. El clásico el sábado, Esportivo Argentino, Unión de Tortugas Defensores, William Kemis con Belgrano, Libre Montes de Oca. En la zona 2 sería el viernes, Carcarañá, San Jerónimo en cancha del Porvenir, Sporman Sport el domingo, clásico, América Deo. El Porvenir con Correa y Neubels recibiendo a Campaña. Veremos en qué cancha porque ha sembrado césped de invierno la gente de Neubels en el estadio Marcos Albónico. Haciendo un esfuerzo económico importante como también lo hizo Adeo que ya está jugando en su estadio después de sembrar el césped de invierno. Ahí está el detalle de primera división. En cuarta división los finales que tuvimos el día entre viernes, sábado y domingo también con resultados dispares para los clubes de la ciudad. Hubo un poco de todo en la fecha 11 de cuarta división. Destacar que Belgrano perdió con Tortugas 2 a 0, Defensores le ganó a Cebe Esportivo, Argentino goleó 4 a 0 a Barraca y Almafuerte empató 1 a 1 con Montes de Oca, fecha libre para el Kemis. En la zona 2, San Jerónimo le ganó 2 a 1 a Neubels, el porvenir de visitante 2 a 1 a Campaña, América derrotó 3 a 2 a Correa, Sporman 2 a 0 de visitante Adeo y Carcarañá 2 a 0 de visitante a Esport. En la zona 1, el Kemis 21 puntos, Argentino Almafuerte 19, Esportivo 17, Montes de Oca 16, Defensores 13, Tortugas 10, Barraca 7, Belgrano 5 puntos. En la zona 2 de cuarta, el porvenir de 27, San Jerónimo Adeo 19, Esport 18, Campaña Garcaraña 15, Esport Maniul 14, América 11 y Sierra Correa con 2 puntos en cuarta división. En lo que respecta al básquet de la cañadense, hay que mencionar que anoche ganó Esport, partido pendiente con Norte, hubo una doble victoria de Esport el fin de semana en la cañadense de básquet, le ganó el día viernes a Alba y ahora le ganó a Norte 98 a 57. Amplia victoria de Esport frente al elenco de Norte de Armstrong, así que una victoria que le permite subir en la tabla y pelear por la punta del campeonato con un Esportivo Rivadavia que es puntero. Además recordemos, el fin de semana tuvo, el viernes a Campaña que le ganó Norte 70 a 64. Esportivo Rivadavia le ganó a Provincial de Saltogrande 111 a 65. Sarmiento le ganó a Unión, buena victoria del equipo de La Fuente 82 a 56. Almafuerte le ganó a Carcaraña 61 a 54. Y Esport le había ganado a Alba 109 a 47. Además, Tenis Club Correa ganó en Totoras a Totoras Junior 77 a 47. Y Adeo perdió de local con San Martín de Marcos Juárez 70 a 64. La tabla de posiciones nos indica que ya en la recta final, cuando quedan tres fechas para terminar la fase regular, Esportivo Rivadavia es el líder, suma un total de 21 puntos. Esport con un partido más jugado, atención, tiene 10 ganados y 2 perdidos. Tiene un punto más que Esportivo Rivadavia, pero en el promedio, recordamos, es un partido más jugado. Tiene 10 ganados y 2 perdidos. 22 para Esport con la victoria entonces frente a Norte. 21 para Esportivo Rivadavia en las principales posiciones. El otro que viene después es San Martín de Marcos Juárez, con récord de 8 ganados, 3 perdidos. Ya viendo quedado libre. Sarmiento tiene buena cantidad de puntos, tiene récord de 7 ganados y 5 perdidos, pero le resta quedar libre. Así está el torneo de primera división de la cañadense de básquet. Bueno, también se ha avanzado en otras cuestiones. En el fin de semana hubo fútbol senior, penúltima fecha. También hubo fútbol femenino. Hubo fútbol de menores, la fecha de inferiores. También estamos, por supuesto, atentos a lo que va a ser la definición de la Liga Federal de Básquet. Esport ya tiene rival, será Trevolense, el cruce de cuartos de final para Esport. Y recordamos que en el básquet formativo Esport participó en el federativo U18 masculino en Venado Tuerto, ganando la zona. Avanzó a la siguiente instancia. Y también hubo actividad importante respecto al básquet femenino, porque el cuadrangular final U16 se consideró campeón. Esport, las chicas de Esport fueron campeonas al ganarle a Alba de Maciel 53 a 42. Esport campeón, segunda Alba de Maciel, tercero a Deo, cuarto campaña en el femenino U16. Lo más importante entonces del fin de semana de deportes que compartíamos con todos ustedes.